Yo pensé que desde el piloto nos iban a mandar al carajo, es bueno saber que no. Y tuve que ya más o menos empaparme en la cultura aquí en California, ¿no? Anduvimos dando un rol por Rodeo Drive, que es un lugar donde hay mucho famoso. Ya ves cómo es uno, ¿no? Llegué preguntando, oye, uno que es famoso, ¿dónde debo de ir? Entonces me dijeron, no, tú vete a unos pollos o algo así, pero éstate la vuelta por Rodeo Drive. Y fíjate que vi una muchacha muy guapa, era más guapa que buena, los hombres me entienden, o sea, sí estaba buena, por no tanto. Estaba muy guapa, pero el que la acompañaba era un señor muy feo, ¿ok? O sea, muy, muy feo. Y cuando ves a una vieja así que está guapa con un señor feo, lo primero que piensas es, este güey tiene dinero, ¿no? O sea, o vive lejos. O sea, sí, Beverly Hills, Anaheim, Detroit, o sea, no sé a qué me hayan entendido. Y las mujeres se los buscan guapos. Les digo una cosa, mujeres, no te conviene relacionarte con un hombre guapo. Si puedes escoger, escoge uno feo, ¿ok? Un novio guapo es peligroso, ¿ok? Es más peligroso que una mamá con Facebook, ¿ok? Es más peligroso que una mamá con brackets, ¿sí me entiendes? O sea, es peligroso, ¿ok? Porque los guapos van a hablar de picaflor, porque son guapos. Esos güeyes tienen muchas mujeres que los buscan. Sí, o sea, como es guapo, tiene muchas oportunidades para ponerte los cuernos. Un feo ni quién lo pele, ¿ok? O sea, tienes esa garantía de que andas de cabrón. No, nadie me pela. Lo he intentado, amor, pero no se puede. Al guapo no lo puedes regañar, ¿sí? Porque es muy guapo, ¿ok? El guapo es una persona que a lo mejor llega con labial en el cuello, oliendo a leña de otro hogar. Y tú como mujer lo quieres regañar. Y mira nada más cómo vienes. Joder, es que estás bien bueno, güey. Hicieron con Photoshop, desgraciado, ¿no? Y ya se te olvida la enojada. En cambio al feo lo puedes regañar por lo que sea, güey. Es más, aunque te llegue con chocolate, se la puedes hacer de pedo. ¿Por qué me traes chocolate? ¿Me quieres gorda para que nadie me quiera, hijo de... Si te trae flores, ¿por qué? ¿Qué hiciste, güey? O si llega con flores a la casa, ah, no las vendiste todas, te faltaron, ¿no? Los feos están, vamos a decirlo, dan desconfianza, no lo voy a negar. A lo mejor como mujer dices, es que un guapo te cae bien a la primera, la gente guapa cae bien, la gente fea le batallamos, sufrimos un estilo, un tipo de racismo muy feo, ¿ok? Tú ves a un güey feo y te da miedo. O sea, dices, este güey me va a asaltar. Vas en la calle y esto es algo ridículo, pero la gente ve a un güey feo en la noche y se cambian de banqueta, ¿no? No vaya a asaltar este güey. No sé cómo se maneja aquí en California, pero no sé, en México, el que te va a asaltar, si ve que te cambias de banqueta, él también se cruza, ¿no? O sea, se va contigo, ¿no? Ningún ratero jamás ha dicho, chaval, ya se cambió de banqueta, ni modo, ¿no? Al que sigue, al que sigue atrás de ella. Esa es la desventaja de ser feo, pero ahí te va. Sexualmente tenemos ventaja a los feos, ¿ok? Porque el guapo no le echa ganas. Sí, el guapo a la hora de estar en el tálamo nupcial, para los que no acaban en el high school, o sea, en la cama, ¿sí? Para los del Conalep, high school es como una prepa. El guapo llega a la cama y dice, mija, sírvase y cuájese porque soy guapo. O sea, no tengo que hacer nada. En cambio, el feo le echa un güey de ganas. O sea, el feo te pone flores y te pone unas velitas y si es pico chico, más ganas le echa. O sea, es un güey que se va a lucir. Lo que me queda nada más para dejarle, señoras, señoritas, es búscate un hombre feo. Y, caballeros, tú, tú, feo, que me ves desde tu casa, si te ves en el espejo y dices, a mí se me hace que Dios me creó un día que andaba de malas, o que tenía guapa, o estaba en el baño y dijo, ching, me tengo que ir, no sé, ¿verdad? Aprende a contar chistes, güey.